La trata con fines de explotación sexual es un problema que se ha desarrollado en el estado de Tlaxcala durante las últimas décadas, afectando fundamentalmente a mujeres y niñas. Mi esposo tenía otras mujeres que prostituía. Las prostituía en diferentes partes de la república, como a mí. Un día, una de ellas no podía trabajar, no sé qué le pasó. Tenía una infección. Le dijo el doctor, sabes que no puedes trabajar porque tienes un flujo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así, doctor? Como un mes. Ella se fue. Mi esposo trajo a otra muchacha. Yo fui a la primera que me dio prostituir. Desde la Pastoral de Derechos Humanos, el Centro Fray Julián Garcés, las organizaciones de la Iniciativa Popular y personas de la Academia, hemos coordinado esfuerzos para que en el estado de Tlaxcala esté tipificado el delito y exista legislación para prevenir la problemática, proteger y atender a las víctimas. Y hemos contribuido para que exista un programa estatal gubernamental que atiende el problema. Sin embargo, el gobierno ha sido omiso, por lo cual el problema sigue siendo grave. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el segundo semestre de 2020, Tlaxcala ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el delito de trata al tener una tasa de 2.12 casos por cada 100.000 mujeres. De 2017 a 2020 existieron 49 carpetas de investigación sobre trata de personas. Sin embargo, de enero de 2017 a septiembre de 2020, únicamente hubo cuatro sentencias condenatorias firmes. Además, observamos que estos procesos tardan de 5 a 7 años. Ya son muchos municipios, 40 municipios que están involucrados en esto y no se detiene, en lugar de que se detenga está en aumento, entonces sí es muy alarmante esta situación. Ante la omisión del gobierno, la ciudadanía hemos hecho aportes importantes para prevenir esta problemática. La finalidad que nosotros tenemos es la prevención de trata de mujeres. Hemos hecho las marchas, hemos hecho foros abiertos, a toda la comunidad se le invita, no solamente a las pastorales. Nosotros hemos participado con las comunidades, en varias comunidades de nuestro estado, sobre todo en la región sur, haciendo talleres y pláticas con las comunidades de Panotla, de San Juan, de Papalotla, de Tepeyanco, enseñándoles cómo es que estas personas tratan a las jovencitas, cómo las enganchan, cómo las embaucan y se las llevan para explotarlas en otro lugar. Hemos hecho horas santas, hemos hecho rosarios para tratar de concientizar a nuestros vecinos de que es un problema realmente fuerte. Por otra parte, en nueve escuelas secundarias hemos desarrollado un modelo de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Las promotoras creemos que es importante que las violencias se dejen de normalizar, desde los micromachismos, abusos físicos y sexuales, hasta la trata que es una forma de violencia extrema. Donde nosotros debemos de motivar a los alumnos a respetar los derechos de los demás, a ver a la mujer, no como un objeto sexual, sino más bien como una compañera, que se han formado como promotores o han tomado los talleres, son los que les interesa realizar algún proyecto de intervención contra violencia en el noviazgo, de trata de personas. Dado que en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los principales integrantes de las redes y quienes generan la demanda son hombres. Exigimos que, con el fin de transformar la concepción y ejercicio de la masculinidad machista, se implementen en todas las escuelas de Tlaxcala programas de prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas desde el enfoque de las masculinidades no violentas. Que sí podemos hacer un cambio, sí podemos elegir el no consumir, sí podemos elegir el no ser violentos, sí podemos elegir el no saber que no es una necesidad tener relaciones sexuales. Podemos elegir en todo eso, somos seres que somos capaces de razonar y pensar y tomar decisiones correctas y en base a eso ir generando el cambio. Desde el modelo de prevención implementado en escuelas secundarias, hemos comprobado que es posible reeducarnos para prevenir la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Nos queremos libres de trata. Música Música